Miles de guatemaltecos se lanzaron a las calles del centro del país para manifestarse enardecidos en contra del gobierno del presidente local Alejandro Llamatey, en una serie de protestas que culminaron con la quema de una parte del Congreso y la dispersión de los asistentes mediante bombas lacrimógenas. Los cuerpos de socorro han advertido que al menos media docena de personas han sido atendidas por heridas, además de docenas afectadas por los gases lacrimógenos sin que se registraran fallecidos en los incidentes, aunque la información divulgada por las autoridades aún es preliminar. Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse en contra de Llamatey y el Congreso guatemalteco tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto del Estado para el 2021. Dicho presupuesto ha sido descrito como opaco por expertos tras avalarse de madrugada sin que todos los 160 diputados tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos. La manifestación estaba convocada para un par de horas después del mediodía frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno situada en el centro de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, minutos antes, a aproximadamente un kilómetro de distancia en el Congreso, cientos de encapuchados tomaron las instalaciones del Parlamento y le prendieron fuego a varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos que apagaron el incendio. Debido a la crisis en Guatemala, uno de cada dos niños sufre de desnutrición y el 59 por ciento de sus 16 millones de habitantes viven bajo el umbral de la pobreza, de acuerdo a datos oficiales. Además, según informes de organismos internacionales, también es uno de los seis países más corruptos del continente.